natacha claus se casa hoy qué actor de pasión de gavilanes entregará a la novia llegó el día natacha claus una de las protagonistas de la exitosa telenovela pasión de gavilanes cuya segunda temporada emitió recientemente en telemundo se casa este viernes 17 de junio con su pareja daniel gómez en una ceremonia muy especial en su natal colombia va a ser con un mambo de la sierra nevada un mambo es como un sacerdote por así decirlo de una comunidad indígena que está ubicada en la sierra nevada contaba semanas atrás la actriz colombiana quien está a punto de superar los 2 millones de seguidores sólo en instagram la boda tendrá lugar en la hacienda rincón de teusacá entre los invitados habrá un querido actor de pasión de gavilanes jorge cao quien dio vida a la bola martín en la primera temporada el actor cubano es como un padre para natacha claus y por supuesto no podía faltar en ese día tan especial para ella de hecho será el encargado de caminar del brazo junto a ella sólo te puedo decir gracias por ser estar y amarme como yo a ti caminar de la mano contigo es estar con papá y mamá que están en el cielo cuidándome tu bendición es la de ellos escribió este jueves la actriz de 46 años a través de su perfil de instagram cao por su parte compartió una foto en la que presume de la compañía de natacha desde el ensayo general de la boda hoy en el ensayo general mañana es la boda de natacha claus escribió el actor junto a esta imagen que opinas tú de esto déjame lo saber aquí debajo en los comentarios y